Ella no sientes en la panza mariposas Que le has perdido el gusto a besarme la boca Ella nada es igual, no te hago suspirar Y estás pensando si te quedas o te vas Le echaste un montón de ganas a la relación Que te crea que hacerme llorar jamás fue tu intención Que no eres tú, soy yo Que ya no hay solución Que no te juzgues si se te acabó el amor Te felicito Mandaste a chingar su madre un amor bien bonito A tu disposición Use mi corazón Y hoy me lo entregaste Todo hecho pedacitos Te felicito No le fallaste al que juró que no eras buena No hay nada más que hacer Hoy la gente va a hablar Me toca hacer el tema en pláticas ajenas Te felicito Quisiste llorar a quien te quería la buena Te felicito Te felicito Mandaste a chingar su madre un amor bien bonito A tu disposición A tu disposición Use mi corazón Y hoy me lo entregaste Todo hecho pedacitos Te felicito No le fallaste al que juró que no eras buena No hay nada más que hacer No hay nada más que hacer Hoy la gente va a hablar Me toca hacer el tema en pláticas ajenas Te felicito Quisiste llorar a quien te quería la buena A tu disposición рыjame A tu disposición ... A tu disposición Prendo un buen cigarro y tiro el humo al viento Si miro pa'l cielo es que siempre agradezco Ya sé por lo mucho lo poco que tengo Porque lo he logrado a base de esfuerzo Buenas amistades que a mí me respaldan Vengan si se ocupan en buenas y malas Siempre estoy al tiro pa' lo que se ofrezca Tienen mi respeto porque me respetan No me considero una mala persona Pero de lo bueno dejo que hablen otras Para que echar flores y pararme el cuello Que habito las palabras siempre hablo con ellos Suelo ser el mismo mi rey sencillo Si por tu dinero es pa'l que está conmigo No soy comer, solo hay que ser compartido Porque pa' donde vamos, vamos a ser vacíos Disfruto el momento, me encanta la vida Y una que otra vez también la arena lina Porque no tenemos nada asegurado Lo único seguro es que vamos pa' arriba Suelo ser el mismo mi rey sencillo Si por tu dinero es pa'l que está conmigo No soy comer, solo hay que ser compartido Porque pa' donde vamos, vamos a ser vacíos Disfruto el momento, me encanta la vida Y una que otra vez también la arena lina Porque no tenemos nada asegurado Lo único seguro es que vamos pa' arriba Y así nomás, compañeros Y así nomás, compañeros Y así nomás, compañeros No, 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 no You'll play along Let her lead you on You'll be saying no No Then I'm saying yes, yes, yes Cause she must in with your head Oh, she's sweeping a psycho A little bit psycho One night she's screaming I'm on my mind, on my mind Oh, she's hopping a psycho So if she's ready though One night she's screaming I'm on my mind, on my mind See someone say, don't drink her potions She'll kiss your neck, with no emotions When she's mean, you know you love it She tastes so sweet, don't sugarcoat it No, no You'll play along Let her lead you on You'll be saying no No Then I'm saying yes, yes, yes Cause she must in with your head Oh, she's sweeping a psycho A little bit psycho One night she's screaming I'm on my mind, on my mind Oh, she's hopping a psycho So if she's ready though One night she's screaming I'm on my mind, on my mind Grab a coffin, kind of crazy She's buzzing but tasty People say run, don't walk away Cause she's sweeping a psycho A little bit psycho One night she's screaming I'm on my mind, on my mind To you know she's a hero I'm on my mind, on my mind I'm on my mind ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!